Música Oh mi amor, mi cielo, yo sufro por tu adiós En mi soledad El tiempo que va tan lento y tú no estás aquí Viene tú, mi amor Te quiero ver Y si vivo estás, le ruego adiós Ay que vuelvas a mí No te olvidaré No sé, no lo sé Sueño siempre en ti, junto a mí No me olvides, no Pisa en mí, pisa en mí Como yo lo haré y por ti Oh mi amor, mi vida, me muero, sufro si no está en mi soledad El tiempo que va tan lento y tú no estás aquí Dime tú, mi amor Yo a ti te amaré Por siempre Por siempre así Te ruego adiós Ay que vuelvas a mí Música No te olvidaré No lo sé, no lo sé Sueño siempre en ti, junto a mí No me olvides, no Piensa en mí, piensa en mí Como yo lo haré por ti Como yo lo haré por ti Oh mi amor, mi cielo, yo sufro por tu adiós En mí, soledad El tiempo que va tan lento y tú no estás aquí Dime tú, mi amor Y te quiero ver Y si vivo estás De rebaño Ay que vuelvas a mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!